¡Suscríbete! Podrán ver que está mi maquillaje Todavía no estoy, todavía me falta Falta algo Y ahorita nomás voy a poner algunos detalles Y ya cuando esté ya me voy Y aquí está todo mi maquillaje Me estaba maquillando, ahorita nomás estoy viendo Cómo se me ve el vestido Y para ponerme los tacones o plataformas Porque no sé si es en jardín O no sé bien, pero me voy a ir a Vallebravo Es una fiesta pues Donde me sienta bonita, coqueta Y linda, y así me veo Van a venir conmigo, recuerden que hoy es ¡Caro Plux! ¡Chao! ¡Comencemos! El Electric Solution Me encanta porque es Súper, súper, súper fresco Y súper, súper dulce A mí me encanta lo dulce, se me hace tan, tan rico Así ya me voy Ya me puse yuyuyuy Y ahorita nada más voy a... Mira, aquí está Puse mi espejo. Acá ya nos vamos Ya me vestí así yuyuyuy Es un vestido largo Este labial rosita Y nada más estoy esperando ya para irnos Porque tenemos que ir todavía al banco Y de hecho No sé qué está pasando aquí, pero... Cafuerita, pero ya Chicas, vienen conmigo A Valle de Bravo Ya estoy acá yuyuy Bien linda Me puse este collar, este labial Ahorita todavía vamos a ir al banco No me estoy esperando mi hermano Pero voy a poner algo en la cajuela Y nos vamos porque todavía tengo que ir yo al banquito Me acompañan Y vamos con Cala Blacks Me veo yuyuyuy bien guapa Sigo esperando aquí a mi hermano Ahorita van a estar Y de repente me pelo bastante Cuando es como medio castrosito Y ahí viene Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí 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 Ya, vámonos Porque tenemos que ir al banco todavía Ay, qué frío está No, 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 no Quiero que la viéramos en el app shop ¿En dónde? En el 8 ¿Cuál 8? En donde la vimos el otro Ahí una vez ¿Ahorita metiste en su casa? Yo estoy en el 8 Pues el 8 está atrás, ¿no? Déjame le llamo El Oxxo No sé quién más Dice Dice mi amiga Que queremos que exageramos Pero le digo que no Ya llegó Ya llegó ¿Ya amiga? ¿Dónde estamos? Acá O sea Ya estaba mucho Yo sí Eso no me lo escuché Banco Con 30 personas Atrás de mí ¿No? Sí, tú también No sé qué No sabía qué ponerlo Entonces por eso puse báillera ¡Suscríbete! 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 Aquí hay un hotel también Oye, pero si hay gente, ¿no? Pues es que es como para... Descansar Si la gente viene así como sus fines Mano, yo ya lo que quiero es llegar Y se me apagó el iPhone Si no, le marcaba ¿Qué? Para de una vez preguntar cuánto Ah, pues ya... ¿Aquí está vándalo? ¿Qué llama? Ese es el centro, ¿no? Ahí pone... ¿Para qué? El centro ¡Mmm! 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 Sí, se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se pudo! Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se está muy fuerte! Ya casi llegamos, mamita la vas a ver, 200 metros, ¿de qué lado derecho izquierdo? Por todo, así está chida, así está chida. Mira qué bonito. Lo viste a pagar, ¿no? Mira mi preciosa, aquí le llegamos. Gracias a Dios, que te mande la ubicación. Sí. ¿Y qué está en serio? Sí, que apareciste. ¿Por qué? Mira aquí lucecitas, está bonita. Pues ya llegamos, aquí ya andamos. Está bien bonita el bar, el precioso de la casa. Ah, vaya. Sí, también lo viste. Está bien bonita. Bien tranquilo, ¿no? Bien tranquilo, ¿no? Bien tranquilo, ¿no? ¿Ya vas a bailar? ¡Tami! ¡Tami! ¿Qué? Aquí está la cruz. El reguetón. 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 es mi querida para tu apellido despacito es que ya te conozco entiende que yo sigo extrañando y que te guste. ¿A buscar la casa? ¿Y a él le gustaste? ¿A tapar a jorditos? ¿A qué? ¿Qué? 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 Que era un baile, un baile, un baile. ¿Es la cosa que estaba allá, no? ¿Es la cosa que estaba allá? ¿Es la cosa que estaba allá? Ajá, sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo que...? ¿Tanto usted? ¿Cómo buscar allá, aquí? Yo sé si está con la gente, porque es una familia. Ajá, ándale, sí, 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 sí. Sí, está super lindo. Yo no estoy pensando en la besta. ¿No es que? ¿Qué es el video? Ahí está. No sé, no sé. Así nos queremos Si con otro te quedas O con otro te vas Que me importa un carajo porque sé que volverás ¡Gracias! Aquí los baños están en madera y empedreados. Igual todo. ¡Ay, se ve bien bonito! ¿Cuál foto? ¡Video! ¡Sobrevivientes de Valle! ¡Oye! ¿Cómo chico? El celular sabe a ver mojado. No se escucha así. Los sobrevivientes de... ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No las viste las cosas tan increíbles! ¡Yo sí las vi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!